Y la Comisión Electoral de la Federación de Profesores Universitarios se mostró confiada en la ejecución del sistema de votación automatizado que implementará la Junta Central Electoral en las elecciones internas del 3 de abril. Ana Julia Reynoso, presidenta de la comisión, expresó que los profesores podrán votar con su cédula de identidad, lo cual impedirá sufragar dos veces. Elegimos el lugar donde el profesor tiene docencia para que sea su base de votación. Si a mí me toca votar el miércoles en San Francisco de Macorís, la Junta ya dispuso que en San Francisco de Macorís que voy a salir nada más en ese padrón, pero también tengo derecho a votar aquí en mi facultad, allá en San Francisco. Que no van a tener que trasladarse a ningún lugar. En estas elecciones participarán 3.200 profesores y excluyéndose los jubilados que concurrirán a un proceso pautado para mediados del próximo mes.